¡Ah! Quiero borrar esa imagen de mi mente. Chicos, bajamos a la playa. ¡Timba! ¡Nos vamos! ¡Voy, voy! ¡Timba! ¡Ponte crema, niño! ¡A ver si te va a quemar! El hotel donde se están hospedando, sale Robin, junto con Aquela, Mike, Willy y Mike.exe. ¡Ah! Y Timba, pero en ningún momento vemos a Xenix. ¿Qué sucedió con él? Si en el viaje del capítulo anterior venía con ellos. ¿Será que se pelearon? ¿Será que se quedó dormido? ¿Será que los dibujantes se olvidaron de él? Son respuestas que nunca tendrán una pregunta. Digo, digo, son preguntas que nunca tendrán una respuesta. O sí, no tengo idea. ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido?